Hora es conectada en un solo latido. Hola, latido. Información y diversión. Hola, Honduras. Muy buen día, esto es Hola, Honduras. Iniciando hoy una nueva semana, ya los últimos tres días de este octavo mes del año. Contentos como siempre y también ya listos para compartir con ustedes qué ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional, qué pasó durante el fin de semana. Temas importantes de país que compartir con todos ustedes. Pero quiero recordarle también a esta hora de la mañana que usted nos puede sintonizar a través de www.btv.com.hn y si va conduciendo hacia su lugar de estudio o hacia su trabajo, lo puede hacer en la radio a través de 92.5 Acción Radio aquí en el Distrito Central y también en San Pedro Sula. Como ya lo había mencionado antes, temas importantes. Y para eso, ya lista aquí la licenciada Egma Calderón. Buen día. Buen día, Ani. Ya estamos listos aquí en Diálogo de Impacto. Y no solamente son los tres días que hacen falta para este mes, sino lo que vamos a vivir políticamente. Políticamente, miren, esto está que arde. Ataques, contraataques, golpes, contragolpes, autogolpes, esta tensión. Pero debemos de entender algo. Este es un juego político. Y no va a pasar nada. Se tienen que poner de acuerdo. Yo creo que esto es bien importante, llamar a la calma a la población. Yo sé que todos quedamos traumados con lo del 2009. Nadie quiere una crisis política de ese nivel. Pero, sin embargo, es importante presionar a toda la clase política para que busquen una solución a la elección del fiscal general. Porque está mucho en juego, Ani y Amigos Televidentes. Hay mucho en juego, muchos temen, otros quieren ser de venganza. Pero de eso se trata. Esa es la sociedad que tenemos. ¿Qué va a pasar en el Congreso Nacional? La movilización de libre va. Y dicen que van con todo. Pero la alerta que hizo el jefe de las Fuerzas Armadas señalando a exmilitares, a exjefes de las Fuerzas Armadas de estar conspirando en contra de un golpe también viene a agregar un ingrediente político bastante claro. Todos han pronunciado Partido Liberal dividido. Ya el Partido Liberal, pues la bancada dice de que se tienen que poner de acuerdo el Partido Nacional en torno y el Partido Libre porque ellos están listos para la votación. Sin embargo, el Central Ejecutivo cuestiona las acusaciones de las Fuerzas Armadas de dice de que se está participando en política tanto las Fuerzas Armadas como la policía. Pues este tema lo vamos a abordar en breve. ¿Con quién? Con mejores. Con diputados y dirigentes del Partido Libertad y Refundación. Ya están aquí con nosotros que en breves minutos está Gilberto Ríos y también el diputado Obed López con quien ampliaremos este tema álgido justamente a menos de 24 horas de que inicie la sesión en el Congreso Nacional. Pero antes vamos con Ani quien tiene importantes informaciones. Gracias, licenciada. Y es clave también que usted ponga atención al debate de estos temas para que vaya creando su propia opinión en torno a ellos. Vamos a presentarle un resumen amplio de las noticias más impactantes de las últimas horas en nuestra 5 de impacto. Continúa la tendencia al alza. Este día a partir de las 6 de la mañana ya se puede ver reflejado el nuevo aumento a los precios de los combustibles. A pesar del subsidio establecido por el gobierno para absorber el 50% de los aumentos en algunos carburantes, los hondureños y algunos economistas piden se absorba en un porcentaje mayor. Y de nuevo se registró un accidente en el túnel del boulevard Suyapa frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde el conductor perdió al parecer el control del vehículo cayendo a 5 metros de altura resultando herido y dejando pérdidas materiales. Y previo al feriado morazánico el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre comienza a realizar todas las revisiones e inspecciones correspondientes a todas las unidades de transporte para salvaguardar la vida de las personas que se movilizarán a los diferentes destinos turísticos del país. Y han capturado al alcalde de Brusel Laguna Wilmer Wood quien fue detenido en la ceiba según confirmó el portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC Jorge Galindo por suponerle responsable del delito de tráfico de drogas. Al alcalde de Brusel Laguna le atribuyen 15 cargamentos que recibió vía marítima. El doctor José Manuel Mateu secretario de Salud ha comunicado que aparte de la seguridad también está coordinado todo el cuerpo médico para asistir en la movilización a las más de 10.000 personas que se espera asistan a la convocatoria realizada por la presidenta Xiomara Castro para este 29 de agosto. ¡Suscríbete! 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 Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto justamente cuando estamos a pocas horas de que inicie una de las sesiones más importantes en el Congreso Nacional. Se eligió este año a la Corte Suprema de Justicia y ahora toca elegir al Fiscal General. ¿Y por qué es tan importante? Porque el Fiscal General tiene la acción penal pública y sin este órgano podemos caer, aplicar justicia o caer en la impunidad. Haz mucho en juego, más de lo que nos imaginamos y justamente estamos a 24 horas como decía para elegir tanto al Fiscal General y al Fiscal General adjunto y esto es lo que ha encrispado todas las alarmas políticas. La Presidenta Castro realizará una movilización para presionar a los diputados que se elija el 29 de agosto. Vea usted, 29 de agosto. Porque tendría que elegirse, tendría que tomar posesión el 1 de septiembre. El Partido Nacional asegura que están obligando a los empleados públicos a movilizarse y han conformado junto con varios partidos políticos este bloque de oposición, este bloque de oposición. Pero también ya trascienden acuerdos extraoficialmente entre el bipartidismo, pero con reforma constitucional y ese es el verdadero problema que hay. Porque aquí, como les digo yo, hay que ser sinceros con el pueblo hondureño. Hay tres puestos. Fiscal General, Fiscal General Adjunto, solamente. Pero el acuerdo, hay un tripartidismo ahora. Están gobernando Partido Libre, Partido Liberal y Partido Nacional. Entonces, ¿qué sucede? Hace falta un puesto. Y ese es el gran dilema que hay. Pero se van a poner de acuerdo. ¿Habrá una nueva crisis política entre los poderes del Estado? Porque muchos consideran que es una afrenta de la presidenta decir que va a convocar para presionar al Congreso Nacional. Ya está aquí con nosotros en estudio dos miembros del Partido Libertad y Refundación. Gilberto Ríos, dirigente, y también el diputado Obed López. ¿Con quién vamos a conversar? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Debemos de sentir temor porque se habla de golpes, contragolpes, autogolpes. Se está cuestionando a las Fuerzas Armadas porque dicen que está tomando partido y a la Policía Nacional. ¿Qué tan de cierto es esto? Pues eso es lo que vamos a ver. Pero antes veamos lo que decía el jefe de la bancada del Partido Libre justamente cuando el sábado en la noche hubo una reunión, una reunión, no sé si de emergencia, en la Casa de Gobierno, donde se convocaron a todos los jefes de bancada, a todos los ministros para planificar lo que va a suceder este 29, mañana, martes, 29 de agosto. Veamos qué decía el jefe de la bancada del Partido Libre, Rafael Sarmuelto. Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, una movilización también que estamos acostumbrados durante 12 años que nos movilizamos en contra de nuestra dictadura y ahora que nos movilizamos en respaldo del gobierno legítimo que elegimos la mayoría de los hondureños y hondureñas en este país. Lo importante es el comunicado que se ha emitido a través de Casa Presidencial y otros órganos la investigación de posibles golpes de Estado de Diputado. Bueno, es importante que los órganos de seguridad del Estado estén atentos a la lectura de los acontecimientos. La Secretaría de Seguridad hoy manifestó en esta reunión la certeza de darle seguridad al Congreso Nacional en esta gesta histórica que se realizará el próximo martes 29 donde se presentará la moción a través de la bancada libre para elegir fiscal general y de junto y también la certeza de que el pueblo que se movilizará estará con seguridad habrá acordonamiento habrá presencia del Estado de Honduras a través de sus órganos de seguridad del Estado. Bueno, este tema como les digo está que harto pero es importante llamar a la calma. Miren, todos se están presionando porque todo el mundo quiere poner sus piones y perdónenme pero yo soy realista porque no me gusta que exageremos. ¿Va a haber tensión? Sí va a haber tensión pero se van a tener que poner de acuerdo. ¿Va a haber crisis? Va a haber crisis pero es por mismo acomodamiento de intereses que es normal. ¿Cuál es la diferencia de ahora? Que ahora nosotros nos damos cuenta. Nos damos cuenta. Antes se encerraban en cuartos oscuros a medianoche decidían, se ponían de acuerdo y ahí nomás terminaban. Pero el mundo ha cambiado. Todos nosotros los hondureños decidimos que ese congreso nadie tenía mayoría absoluta. ¿Cuál fue el mensaje? Que tenían que sentarse a dialogar pero es difícil porque como les digo cada quien tiene esos intereses. ¿Por qué pedimos, por qué invitamos hoy a los dirigentes del partido Libertad y Refundación? Porque queremos que nos expliquen nos expliquen realmente qué va a pasar mañana martes. Obed, bienvenido. Muy buenos días Egma, Gilberto, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. A todos los amigos que nos ven. Mañana en el Congreso Nacional vamos a hacer lo que constitucionalmente nos corresponde. Elegir un fiscal y un fiscal adjunto. se va a preparar una moción nominativa con los nombres de cada uno de los abogados que va a estar en esos puestos y esperamos que de aquí al día martes construyamos un acuerdo que nos permita elegir todas las bancadas esos puestos tan importantes. eso es lo que vamos a hacer nosotros. También el pueblo hondureño está llamado a una movilización popular pacífica a los bajos del Congreso Nacional para que pueda también el pueblo solicitar pedir a sus autoridades a sus diputados electos por ellos de todas las bancadas que cumplamos ese deber patriótico que tenemos porque el fiscal general representa un es un cargo muy importante para el país en estos momentos en que nos ha tocado a nosotros como partido reconstruir un estado de derecho destruido en el 2009 y que poco a poco hemos ido construyendo elegimos la Corte Suprema de Justicia ahora corresponde al Ministerio Público y eso es lo que estamos llamados para el día martes. Sí. Gilberto la movilización hubo esta reunión en casa de gobierno no sé si de urgencia o no o ya estaba planificada para esta movilización muchos sienten temor sienten temor porque dice bueno todos sabemos entusiasmo y la emotividad de libre en las calles y pretenden de que se van a ir a tomar el congreso y soy sincera soy sincera porque ese es ese es el rumor que se ha generado ¿qué va a pasar con esta movilización? ¿qué es lo que pretenden ustedes como partido en esta movilización? Bueno primero te corrijo en algo mira pocos sienten temor y muchos sentimos alegría porque esta es la movilización de los muchos contra los pocos ¿verdad? y bueno yo quiero felicitar aquí a Obed el compañero de lucha porque la verdad es que yo nunca había visto ni siquiera en las bancadas anteriores que fueron difíciles una bancada que le tocara trabajar tanto es increíble como en ese congreso nacional se trabaja como se mantienen ritmos y como además la bancada del partido libertario fundación no solo mantiene ritmos en el hemiciclo sino también visitando en los departamentos a nuestra dirigencia a nivel nacional y eso es realmente plausible pues me parece que se ha hecho un buen esfuerzo un buen trabajo y también se ha hecho una buena dupla ahí entre nuestra bancada y por supuesto el presidente del congreso nacional el encierto Luis Redondo que han enfrentado pues contra bien y marea toda la agenda de la oligarquía y que hoy pues se ha impuesto una agenda diferente la agenda de la transformación la agenda que busca realmente volver a esta sociedad algo más equitativa más justa y yo pienso que ahorita si se ha desatado un gran terror de los sectores más conservadores ayer estaban inventando que venía la juventud sandinista ya cruzando la frontera para apoyar la movilización como si necesitáramos de eso lo que si te puedo decir es que la reunión si fue de emergencia la que fue en presidencial por la magnitud de la movilización que hay a nivel nacional verdad a mi me llamaron unos compañeros de tela del partido y me dijeron Gilberto donde podemos dejar unos buses que llevamos nosotros de tela y entonces yo le di más o menos indicaciones en el congreso pues más o menos por donde podría ser por la isla para quedar un poco más holgados ahí en la zona del congreso nacional o bueno allá en plaza tigo también donde va a partir la movilización el día martes en la tarde y les decía yo pero ustedes vienen todos entonces para Teucigal y me dicen no me dicen vamos unos buses pero aquí en tela también va a haber movilización entonces a mi me sorprende que no solo vienen representaciones a nivel nacional sino que también de esas ciudades donde vienen representaciones también van a haber movilizaciones o sea va a ser una expresión a nivel nacional en un clamor popular unificado verdad porque exista la elección del fiscal y para dar apoyo a nuestra bancada y a esta propuesta que el pueblo hondureño está esperando con muchas ansias y hay que decirlo con nombre y apellido estamos esperando que se vaya chinchilla del ministerio público verdad que ha sido el que le ha garantizado la impunidad a esta élite dominante de Honduras a estos banqueros ladrones a estos banqueros vinculados con el narcotráfico a estos empresarios deshonestos que no pagan impuestos los evasores de oficio a todo este sector verdad que le ha causado tanto daño al país ese es el sector que está peleando porque se prolonga la impunidad porque chinchilla sigue en su puesto y porque no haya justicia en Honduras entonces eso se acabó y el pueblo viene aquí a la capital y el pueblo capitalino también va a estar volcado a las calles porque quiere que eso se acabe esa es la manifestación popular es porque haya fin de la impunidad porque se vaya a chinchilla y porque se ha electo el nuevo fiscal y el nuevo fiscal la movilización es porque se va a chinchilla si claro claro que si es que él es el que garantiza aquí él es la pieza todavía del juan orlandismo del narcotráfico del crimen organizado de los grupos que saquearon al estado de Honduras él es el que los los ha protegido el que los ha acompañado de tal manera que en este país hasta se llevaron a un expresidente a las cortes de Nueva York y aquí nunca el ministerio público hizo absolutamente nada entonces es más que evidente su complicidad es más que necesaria su salida y para los sectores estos de élite para los sectores estos privilegiados por supuesto que la gran batalla se da por prolongarlo aunque sea una semana más en ese cargo entorpecer el tema de la elección del fiscal y eso no lo van a lograr porque el pueblo va a estar ahí de veedor para que eso se cumpla ya sea el mismo martes es decir el día de mañana o el miércoles o el jueves que son los días que hay según la ley aquí me corrige Obed creo que esos son los días que estipula la ley para que se elija el nuevo fiscal y eso no debería extenderse más porque es el colmo lo que ha pasado en Honduras pues con toda la impunidad que hemos tenido y que todavía los nacionalistas de manera tan descarada sigan peleando para que esto se pueda extender más tiempo diputado Obed la preocupación es que los números son exactos y usted como ingeniero lo sabe aquí las cosas están cuadradas sabemos que nadie tiene mayoría absoluta para elegir al fiscal pero a este momento tiene libre los votos o no los tiene bueno desde hace una semana atrás se han establecido mesas de diálogos o se han establecido comunicaciones con las distintas bancadas el partido libre es un partido de diálogo queremos dialogar queremos consensos pero no queremos esos diálogos que se hacían antes de repartir de impunidad de romper la ley la constitución nosotros queremos que la elección del fiscal sea en base a la constitución de la república a lo que manda la ley dice que debe ser al 31 de agosto a más tardar el 31 de agosto también dice que lo que vamos a elegir un fiscal general y un fiscal adjunto y eso es el compromiso que tenemos 86 votos tienen que lograrse para poder hacer eso nosotros no vamos a irrespetar la ley ni un milímetro porque eso es lo que estamos construyendo ya venimos del pasado donde hicieron una reelección ilegal sacaron cuatro magistrados y después pusieron otros o sea y dieron un golpe de estado que es el mayor irrespeto a la ley que puede existir así es que nosotros no vamos a hacer nada de eso y queremos construir esta esta institución o elegir estos altos cargos respetando la ley la cabalidad o sea en base a eso sí se ha hecho disculpe en base a eso que le estoy mencionando sí se han tenido diálogos con todas las bancadas y la bancada que diga que no se ha hablado con ellos está mintiendo aún nosotros a lo interno del congreso hemos planteado individualmente con los diputados están de acuerdo o no están de acuerdo la mayor parte de diputados dicen estar de acuerdo pero ya como bancada es donde sentimos que no están de acuerdo en el caso de la bancada del partido nacional quedan algunas horas se pueden lograr acuerdos y nosotros siempre vamos a estar esperando que se logren los acuerdos aquí usted habla algo muy importante la institucionalidad se ha rumorado que Libre podía dar un autogol y digo esto porque es lo que anda circulando y si no se frena esto si no se dice la verdad la gente se lo cree y ese es el temor que hay ahorita pero usted me dice Libre va a respetar la institucionalidad en esta elección eso es lo que estamos haciendo reconstruyendo un estado que fue destruido estamos paso a paso llegaron al extremo de querer hacer un estado sobre otro estado con las sedes nos ha tocado duro reconstruir hacer derogar todas esas leyes de impunidad que hicieron esos pactos de impunidad que hicieron decreto 93 2021 pacto de impunidad 53 2020 pacto de impunidad el último pacto de impunidad el 116 2019 creo que era o sea nos ha tocado a nosotros reconstruir todo esto ahora lo último la elección del fiscal para nosotros es importante que la elección del fiscal sea en base a la constitución de la república fortalecer las instituciones ya tenemos una corte suprema de justicia que fue construida con acuerdos falta ministerio público todas esas campañas falsas son las campañas de los que tienen miedo porque aquí hay un sector que tiene miedo ese sector son lo que dijo Gilberto empresarios que le han robado al estado políticos principalmente en esa bancada cachureca algunos diputados no vamos a hablar de todos pero algunos diputados metieron las uñas entonces sienten temor que vengamos que venga un ministerio público a investigarlos o que venga la Sisi también a investigarlos por eso es que le ponen trabajo a esta elección pero miren la elección del fiscal está fácil solo hay cinco candidatos y de esos cinco candidatos salen dos es sencillo y esos candidatos fueron propuestos por una junta y que no me vengan a decir que esa junta nominadora estuvo controlada por Libre no me vengan a decir que Odir Fernández es de Libre o que la comisionada de los derechos humanos es de Libre o sea esa es una junta nominadora que propuso cinco candidatos y de ahí nosotros elegimos dos por eso creemos que lo lo que hay detrás de todo esto es temor de algunos sectores de que no que construyamos el ministerio público que lo va a investigar pero con todos estos miedos yo estoy convencido que vamos a lograr la elección el día martes ¿tú crees Gilberto que se va a lograr la elección el día martes? ahí fíjese que es muy interesante porque la propia Lissi Matutecano por ejemplo dijo que el día martes iban a suspender ellos la insurrección legislativa para darle paso a la elección del fiscal ese es un buen mensaje no sabemos si creerle porque finalmente los nacionalistas también como bien lo dice Obed es una bancada obediente que no necesariamente toma sus decisiones en el hemiciclo sino que bueno responden al alineamiento creo que lo más prudente para Honduras lo más prudente incluso para el partido nacional es que se pudiera elegir el día martes sin ningún problema que se diera la elección que no hubiera mayor debate y que bueno de una vez procediéramos a tener ya electo el candidato el fiscal perdón y el fiscal adjunto no obstante todo este movimiento que ellos mismos han hecho a nivel mediático todas las barbaridades que han estado diciendo en las últimas horas en los medios de comunicación el hecho de estar exponiendo exmilitares el hecho de haber puesto también sobre el debate el tema del golpe o el autogolpe y generar toda esa inestabilidad política sugiere que van a ser hasta lo imposible por prolongar ¿verdad? el tema de la de la elección me parece que no hay una un solo criterio ahora mismo en la derecha yo hablaría de un tripartidismo pero ahora tenemos que referirnos ahí sí dentro del mismo concepto que se había desarrollado hace muchos años cuando nosotros decíamos bipartidismo nos referíamos al instrumento político de la oligarquía ¿verdad? y ese instrumento político hoy sí tiene tres 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 partidos ¿no? que es el PSH también el partido salvador de Honduras ¿verdad? con honrosas excepciones por supuesto como en los tres partidos los hay de hecho que no no todos están en ese bloque de oposición pero ese sí es el tripartidismo porque ese sí vuelve a ser el representante de los intereses de la oligarquía ¿no? versus el partido Libertad Aire Fundación que como lo va a demostrar el día de mañana y si es necesario también el miércoles y el jueves tiene una amplia mayoría popular que es capaz además de movilizar por conciencia porque esto no es una movilización de 50 peceros o una movilización que tenga incentivo como incentivo a la mostaza o una o una movilización de activistas pues acarreados ¿no? esta es una movilización de conciencia del pueblo hondureño que quiere ver cambios en ese congreso nacional que lo ha visto como ha batallado la bancada del partido Libertad Aire Fundación sin tener muchos éxitos por esa correlación que es una mayoría parcial lo que nosotros tenemos en el congreso nacional pero que se ha podido ejercer a través de la razón a través del empeño a través de los argumentos pues una línea de trabajo que ha sido sumamente positiva para el país hoy este desafío de la elección de fiscal yo creo que es la cúspide de una de las grandes batallas de este país que es la de alcanzar la justicia que no se ha tenido tremenda impunidad ahorita el 30 de agosto Ema tenemos el día internacional del detenido desaparecido por ejemplo y lo que se va a reunir este día en presidencial para conmemorar el tema de los desaparecidos y para ver que se puede hacer por ellos te demuestra que desde los 80 en Honduras hay 100% impunidad en el asesinato político 100% de impunidad entonces es una vergüenza que en este país aquellos militares aquellos políticos que desde los 80 masacraron al pueblo lo desaparecieron lo torturaron y que repitieron muchos de esos hechos en el 2009 todavía continúan en la impunidad entonces la gran demanda del pueblo hondureño es que al fin exista justicia y por eso es imperativo que el día de mañana o al menos esta semana se elige ese fiscal y ese fiscal una consulta ¿esa movilización va a permanecer en los alrededores del Congreso Nacional? todo lo que haga falta o sea viene la movilización a instalarse a presionar hasta que se elige el nuevo fiscal vamos a tener un tremendo campamento ahí en el Congreso Nacional si hace falta la voluntad de la dirigencia nosotros habíamos convocado para la elección pero la voluntad de la dirigencia es no nos vamos de Tegucigalpa hasta que no tengamos electo un nuevo fiscal y un nuevo fiscal adjunto y ahí va a estar la movilización y invitamos a todo el pueblo para que salgamos el día martes de Plaza Tigo a las 4 de la tarde al principio del Boulevard Morazán o al final depende de la perspectiva en la colonia La Esperanza pues hacia el Congreso Nacional yo creo que va a haber tanta gente que va a aparecer más que una movilización va a haber un plantón ahí en todo ese tramo en esos 3 kilómetros 4 kilómetros ¿cuántas personas ustedes pretenden? yo pienso bueno el presidente se le habló de 150 mil yo creo que bien alcanzamos esa meta porque aquí de Tegucigalpa todos los colectivos han estado pintando mantas han estado en reunión han estado motivando a la base poblacional del partido para que atiende esta convocatoria hay de hecho ya un sentimiento de la gente que está esperando ser convocada para asistir a este evento histórico de la elección del nuevo fiscal entonces si pensamos que va a ser una masividad tremenda te lo digo como convocante yo nunca había sentido tanto ambiente de convocatoria como lo estamos viendo para la movilización de mañana es a nivel nacional que se vienen una gran cantidad de compatriotas a quedarse aquí en Tegucigalpa hasta que se elige el nuevo fiscal y de aquí de propio Tegucigalpa como Ayahuasca todo el municipio del distrito central sus aldeas también una gran concurrencia de los colectivos pero también de los ciudadanos y ya saben además vamos a hacer marea roja en las calles para demostrar también que creemos en el proceso del socialismo democrático que está dirigiendo la presidenta Xiomara Castro y también pidió el presidente Zelaya que lleváramos antorchas porque esto nos recuerda a aquella vieja batalla que tuvimos en el 2016 porque se instalara la Xi en nuestro país que al final vino la Maxi y también fue combatida por el partido nacional hasta que la sacaron del terreno político hasta la que la sacaron del país y anularon aquellos procesos que habían iniciado de investigación y que los inculpaba directamente a ellos hoy tenemos otra oportunidad que es la de cambiar al fiscal y por eso es tan importante que estemos ahí presentes en el Congreso Nacional dando a conocer sobre todo nuestra opinión de manera cívica y pacífica esta no es una movilización para la confrontación esta no es una movilización de la violencia eso te iba a preguntar el temor de mucha gente es obviamente ustedes están en el poder tienen las fuerzas armadas tienen la policía hubo con la movilización nacionalista se paralizaron autobuses por varias razones se va a aplicar las mismas medidas de control pero eso lo vamos a ver después de pausa así que no nos cambie que ya volvemos y vamos a ver también cuál es el ambiente en el Congreso Nacional con la bancada está la bancada libre al 100 con esta propuesta al volver de pausa yo creo que lo de las marchas son situaciones políticas que se dan lastimosamente están midiendo fuerzas entre dos partidos los que hemos visto que son totalmente antagónicos el partido libre y el partido nacional como partido liberal nos mantenemos al margen porque eso nos permite a nosotros hacer un llamado de atención siento que que tanto lo que han dicho con la marcha que ellos hicieron que están en su derecho no representa ninguna presión hacia las fuerzas políticas ni a la comisión y de igual manera la marcha que está pidiendo hacer la presidenta que sentimos que al final no contribuyen en nada más que alejar los consensos dentro de la emisión este era justamente lo que decía el jefe de la bancada del partido liberal Mario Segura porque al final aquí es algo interesante son los diputados los que van a elegir y esto pues él habla de que ya hay consensos ya hay consensos ya hay acuerdos como les digo si ya se dice por ejemplo y hay que decirlo porque es parte de que el partido liberal tendría al fiscal general el partido libre al fiscal adjunto y el coordinador de fiscales sería del partido nacional el problema es que solo dos tienen rango constitucional y el partido nacional lo que busca y lo decía la semana pasada justamente aquí el diputado Chávez Avión busca elevar a rango constitucional y por eso quieren esta reforma y por eso Libres mantiene la postura de que ellos van a respetar la constitución esto es lo que está sucediendo esto es lo que o sea es así o no es así nosotros lo que sí hemos planteado es eso lo que usted dice no vamos a construir una institucionalidad violentando la ley entonces hemos mandado mensajes claros no vamos a aceptar una figura de elevar a rango constitucional el coordinador de fiscales eso no cabe dentro del diálogo sin embargo no hemos querido por lo menos a nivel público dar nombres o dar este tipo de detalles de cómo van las negociaciones para no afectar el proceso no queremos que se nos culpe porque se cae una negociación porque hay personas que andan buscando motivos para para poner los obstáculos ante el pueblo hondureño nosotros queremos construir y por eso como diputados como bancada hemos tenido mucho cuidado en este proceso en estos momentos en estas horas teníamos también teníamos que decirlo señalarlo nosotros no queremos en ningún momento dar motivos para que las bancadas o por lo menos esta bancada cachureca ponga o diga que aquí en un medio de comunicación se dijo algo para que ellos puedan negarse a participar en este proceso y es que yo les digo las matemáticas son exactas son tres partidos y solo hay dos cargos o sea ese es el problema que hay ahorita y eso lo digo para que entendamos de que tiene que haber diálogo y que tiene que haber consenso pero también la medición es que tienes que hacer es que hay tres partidos y hay uno narco ¿sí? esa es la medición que tienes que hacer y el partido narco es el que tiene que quedar fuera esa es la gran demanda digamos las cosas con todas las letras el partido nacional es la representación más exacta del narcotráfico en el país de esos capitales perniciosos que vinieron al país con Juan Orlando Hernández de los lavadores de activos de los que están vinculados a los asesinatos de jóvenes a las grandes masacres a los problemas en las cárceles ese es el partido nacional y es el partido que tiene que quedar pero necesitan esos votos para elegir ahorita si se necesita no de la bancada de ellos recordemos de hecho hay un diputado en abierta disidencia de verdad el apellido el Barahona de Comayagua y luego hay otros que como lo dice Obed que ya fuera del cerrar fila que manda el partido hayan tenido pláticas con nuestra bancada y han expresado su voluntad de querer votar y de querer salir de esta elección miren el partido nacional tiene dos sectores uno Juan Orlandista que es el que está comprometido con este sector digamos con este crimen con estos crímenes que se han cometido en el país desde el estado de Honduras desde el gobierno de la narcodictadura y tiene el otro sector del que ya no le llamaríamos el nacionalismo clásico el cachurequismo clásico que incluso rechaza a Juan Orlando y que se quiere deslindar de Juan Orlando Hernández y ese sector está ávido por salir de ese compromiso que el partido nacional adquirió con estos grupos criminales entonces no hay unidad granítica en el partido nacional claro nosotros hablamos de manera genérica de todo el partido porque su dirección también se comprometió pero no es cierto hay buenos diputados dentro del partido nacional que les toca seguir línea pero quieren salir de este escollo yo creo que es cierto es bueno Ema establecer diferencias porque no hay unidad granítica dentro del partido nacional y eso es una gran ventaja para poder avanzar en esta elección si no hay unidad granítica en el partido nacional en estos momentos no hay tú lo aseguras si seguro no si eso aquí está aquí está los que están en el Congreso te lo pueden decir porque a ellos les toca interactuar hay diputados jóvenes que es primera vez que están ahí y que en muchas ocasiones siguen la línea del partido pero en otras no ahí está eso es lo que ocurre y nosotros partimos primero de los diálogos con las bancadas sí luego vamos a someter esa moción nominativa a votación y vamos a votar y vamos a votar cuantas veces sea necesario hasta elegir el fiscal si tenemos que amanecer ahí vamos a amanecer eso le iba a decir eso es bien importante porque la elección puede estar vamos a estar hasta que tengamos fiscal exactamente o sea y eso hay que explicarle a las personas la elección no puede ser el martes fue lo que pasó con la fiscal con la corte ¿verdad? pueden pasar tres, cuatro días y pasó en las mejores familias también pasó en Estados Unidos ahora con la no me acuerdo si era la elección de un fiscal o no me acuerdo pero de una autoridad importante pues pasó más de un mes como 47 días en la que se estaba eligiendo pasa en todas partes del mundo lo que pasa es que ya la situación histórica y coyuntural del país ya no permite que esto siga avanzando y si sigue avanzando y si ellos se van a a detener ahí a molestar el proceso a sabotear el proceso de elección quienes se van a seguir desprestigiando son ellos es vergonzoso que el partido nacional haya tenido que sacar hasta los militares golpistas para meter miedo para hasta Romeo el otro Isaias Barahona o sea usted está diciendo que el partido nacional hizo esta bueno en realidad quien la hizo fue la embajadora Dogu ¿verdad? la embajadora Dogu es la que estaba detrás de todo este tinglado porque incluso entre ellos ni se llevaban partido nacional y salvador ni se llevaban pero como ambos son obedientes a la embajada norteamericana entonces se fueron a sentar y los obligaron a sentarse lo que descuidaron en esta sumatoria de ese famoso bloque es que las bases de salvador de honduras que si bien es cierto muchas vienen del partido nacional y del partido liberal lo que hicieron esas personas fue huir del tradicionalismo político a través de salvador huir hacia la derecha ¿verdad? es decir no querían vincularse con el juanorlandismo no querían vincularse con el tradicionalismo político y dijeron bueno el otro candidato que tenemos acá o la otra figura política que hay en Honduras es salvador que sigue siendo la derecha pero que no está comprometido con actos de corrupción entonces lo siguieron a salvador y hoy salvador les dice volvamos al tradicionalismo político y sigamos al partido nacional y al partido liberal en esa locura entonces las bases quedan las bases de él quedan completamente en el aire pues porque ahora les está diciendo que apoyen a los que tanto atacó ahí falló ¿verdad? la embajadora Dogu en el sentido de poner sí las figuras al frente pero las bases de esos partidos no se van a juntar tampoco se van a juntar las bases del partido liberal y el partido nacional bueno el partido liberal tuvo que sacar un comunicado para decir que no se unía al bloque pues para marcar una independencia entonces ese bloque que han creado es una figura débil de oposición que está dentro del manual de lo que tiene que hacer la embajadora norteamericana pero que no les va a resultar y no les está resultando eso es muy evidente la armadora de esto la gran estratega de esto se llama Laura Dogu pero yo creo que no les están saliendo las cuentas porque aquí hay una fuerza hay una identidad creada desde la resistencia desde el movimiento popular desde el partido libertario y la fundación y por supuesto con el liderazgo de la presidenta Xiomara que no la van a poder detener en este momento ya tenemos algunos mensajes algunos mensajes que nos han enviado al 3182 5600 que vamos a compartir con ustedes porque es importante también su opinión o sus comentarios dice buen día esos delibres se la tiran de comunistas y andan en Prados del año con guardaespaldas yo vine en Uber van a Estados Unidos no van a Venezuela saluda Sadán Cabrera yo vine en Uber si hay un problema yo no en Uber tengo mi carro mal lo dejé como dos meses ni me han pagado en el gobierno desde que estoy trabajando ahí también así que no se preocupe y todo así no me han pagado porque ustedes saben como es el estado desde cuando no te debe desde cuando no te paga desde a ver marzo abril de mayo como 4 o 5 meses si hombre pague a propósito voy a hacer la protesta así que no estén hablando de privilegios o carros blindados por favor si nos quieren matar hasta con un corta uño nos pueden matar saliendo de aquí han habido cambios en eso mire fíjese que pero si hay unos funcionarios tan abusados fíjese que pero así verdad bien pocos bien pocos mira hay funcionarios que yo siempre siempre lo digo digamos el ministro del FIS anda en su propio carro si verdad aquí vino él y anda en su propio carro Russell vicepresidente del congreso anda el carro que le asignaron y no anda guardaespaldas eso es falso lo que andan diciendo anda solo sin guardaespaldas si siempre andado solo además entonces y hay muchos funcionarios que andan en sus propios carros ah no pues es que bonito que te den un carro blindado imagínate que te den yo no ando pero fíjate que por ejemplo Marlon Marlon Ochoa Marlon ahí en su carrito andaba ya cuando empezó lo de la ley de justicia tributaria amenaza a muerte que te vamos a picar a tu hijo claro el hombre necesitaba seguridad pero tampoco mira además otra cosa yo no sé hay que ser muy alucinado para pensar que eso es cómodo es incomodísimo andar con gente que te siga con guardaespaldas es una cosa sumamente o sea es tan aparatoso moverse de esa manera yo no yo ni me lo imagino nunca me ha tocado pero a mí me gusta que si tengo media hora libre en la tarde me puedo ir a tomar un café caminando a cualquier cafetería cerca que esté dentro de la oficina ¿me entienden? entonces esa libertad de andar solo eso es impagable eso no tiene comparación entonces esa gente que anda alucinando más bien lo que demuestran es su vacío ¿verdad? pero en este gobierno pero en este gobierno no eso es mínimo ¿verdad? y solo personas que realmente lo necesitan ¿verdad? y si realmente existiera ya hubieran sacado fotos y hubieran sacado historias ¿verdad? eso es pura habladuría de la oposición vamos con más mensajes dice buen día todo está caro políticos empresarios corruptos no quieren un nuevo fiscal ni una nueva ley tributaria tienen mucho temor y boicotean el procedimiento llamo a los diputados que si quieren un cambio a que por las buenas o por las malas hagan ese cambio no podés tratar a delincuentes con guantes de seda el pueblo los apoya dice saludos Luis Guzmán en la democracia es por las buenas o por las buenas ¿verdad? así que no hay manera bueno día licenciada la verdad es que hasta que no se haga una barrida de todos los ineptos del congreso nunca va a ser un congreso como en otros países que da gusto verlos que hacen algo por el pueblo pero solo esto es solo robar, robar el pueblo está harto de todos estos ineptos que se comportan como los seres más ignorantes así que no esperen votos ustedes hacen que el pueblo tome las propias decisiones porque ustedes por el pueblo ni se acuerdan se ríen y así son todos dice este teledente dice buenos días los veo aquí en dos caminos la presidenta no debe de obligar a los empleados ni al resto del pueblo a la marcha ella debe de respetar las leyes del país ya se sabe que tiene que hacerse una elección y solo le compete al congreso hacer elección sin injerencia por parte de la presidenta se tiene que cambiar al fiscal porque ya se sabe con quien estaba pero no lo tienen que imponer nadie y dejen decir que fue o no fue golpe de estado creo que ya estamos cansados de escuchar eso al menos yo no soy y no soy de ningún partido apoyo al que parece correcto y ya dejen el congreso haga su trabajo que solo ellos tienen que elegir y creo que esa marcha del gobierno es un absurdo lo que quieren hacer muchas gracias licenciada esas son las posiciones de las personas verdad si tienen todos sus derechos sin embargo hay conceptos que se les ha metido por décadas primero todos los diputados son iguales todos los diputados son corruptos mire eso de que todos son corruptos lo meten los corruptos para que para meterlos en un solo costal y que no se distinga quien es quien pero no hay que definir con claridad por eso necesitamos un ministerio público para que el ministerio público sea el quien determine quien es quien se ha robado el dinero del pueblo y quien no para que vayamos cambiando eso porque las clases económicas las élites nos quieren tener todos en una mala imagen en el congreso nacional porque así dominan mejor a sus piezas hay algunos diputados que no representan a la gente que los eligió sino que representan a esos grupos que los tienen agarrados con la corrupción que si les dicen mira si no votas por aquí saco tus trapitos al sol eso es el temor que tienen por eso nosotros nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie por eso nosotros venimos aquí y hablamos en representación del pueblo que nos eligió por eso esos conceptos deben de cambiar hay hay una diferencia marcada entre los diputados del libre con los diputados de esas bancadas principalmente la cachureca nosotros somos diferentes esa muy bien ese apunto de obet esa lógica de la antipolítica que le meten a la población que nos igualan a todos pero nos igualan a todos los políticos aún los que venimos de los sectores populares o defendiendo otro tipo de intereses y no los intereses privados hace que la población en general se aleje de la política y esa es una pretensión de aquellos que no quieren que la política se vuelva popular que sea algo de debate público no solo de dominio público sino de apropiación del propio pueblo el pueblo tiene que sentir que el congreso es suyo que la presidencia que el poder ejecutivo también es suyo y representa sus intereses y lo mismo tiene que sentir de un fiscal que es el que se encarga de acusar desde el estado lo mismo debe sentir de la corte suprema de justicia pero como vemos nosotros esas instituciones las vemos elitizadas las vemos allá defendiendo los intereses de los grandes entonces eso eso se combate como participando eso se combate haciendo de la política algo un instrumento popular de transformación y entonces por eso es que el pueblo se vuelve sujeto en estas movilizaciones que estamos convocando nosotros se vuelve un actor de la política y ahí es donde desmitificamos eso que dice Abed que todos los políticos son iguales no no es cierto cuáles políticos pueden convocar a todo el pueblo a que venga a la capital exigir sus derechos solo libre verdad solo el presidente Zelaya con su fuerza organizativa solo la presidenta Xiomara con ese ímpetu que le ha impreso a la presidencia de la república verdad que contra viento y marea se está llevando a cabo un plan de refundación de la patria y este es elemento de la justicia fundamental entonces solo dirigentes y liderazgos de esas tallas y esas magnitudes que son capaces de estar en Naciones Unidas un día en Europa el otro que están propuestas la presidenta para ser la presidenta de la CELAC y al día siguiente va a estar en la calle con el pueblo solo un liderazgo de ese tipo de ese tamaño el pueblo puede identificar que hay una autenticidad y que la política ya no es la misma ya no es esa política de la que nos hablaban sí vamos a leer los otros mensajes dice buen día inicio de semana diálogo de impacto y los invitados mañana martes 29 será un día lleno de incertidumbre tensión con la elección del fiscal y adjunto del ministerio público esa marcha no era necesaria que se desarrollase según lo manifestó el presidente del colegio de abogados Rafael Canales porque es una injerencia de un poder del estado al otro los diputados de todos los partidos políticos deben de tener la libertad sin presión de nada y nadie para que se escoja al mejor perfil de esos funcionarios públicos al frente del ministerio público tampoco se debe de ofender a diputados como lo hizo un diputado del partido libre llamar muñecas de la mafia a dos compañeras legisladores no es correcto llegar a estas instancias que Dios todo pederoso ilumine las mentes de esos diputados y elijan bien si hay que llamar también hay que llamar a la calma nosotros tenemos la responsabilidad de la conducción del estado esa responsabilidad del pueblo hondureño se la dio a la presidenta Xiomara Castro le dio la soberanía popular ella representa la soberanía popular y por eso ella convoca al pueblo porque el pueblo es el más interesado nosotros los diputados somos representantes de ellos pero el verdadero soberano es el pueblo hondureño por eso la presidenta que es la que dirige el estado es la que la eligió el pueblo hondureño como el cargo más importante de este país llama al pueblo y le dice pacíficamente vamos vamos como pueblo exijamos ella también es pueblo ella también es pueblo terminando el tiempo va a ser una marcha pacífica mañana si es más si hubiera algún conato de pleito yo estaría seguro que son intentos de infiltración pero nuestro propio partido está prevenido para eso nuestra base nuestra dirigencia está con una ¿cuál es el lineamiento? el lineamiento es hacer una movilización un plantón pacífico en el Congreso Nacional ¿verdad? exigir con manifestaciones y todo de tipo en el marco de la democracia ahora si te voy a decir te voy a corregir una cosa Emma la verdad es que nosotros respetamos mucho a la dirigencia del partido nacional a mi me toca interlocutar con ella casi todo el tiempo en los medios de comunicación pero el pueblo está recho el pueblo está molesto por todo lo que ha pasado a nivel del estado de Honduras ahorita que se molestaron por eso de que las muñecas de la mafia ¿verdad? que dicen que es un ataque misógino no es que hay un montón de mujeres dentro del partido nacional que han apoyado todas esas políticas y el pueblo también tiene derecho a expresarse ya le llevan cartelas ahí grandotes de las muñecas de la mafia con diseños y todo hechos a nivel popular también son ofensas a ninguna mujer yo no lo haría yo no lo haría pero te digo que a nivel popular las ofensas que le hicieron a la presidenta por ejemplo igual a ellas porque somos mujeres y somos susceptibles pues la dignidad de una mujer lo que yo te digo es que a nivel popular ¿verdad? eso ya no lo puede controlar un dirigente yo no le puedo decir miren no pinten no silencio lo que quiere es ir a divertirse también a la calle y divertirse con aquellos que le han agredido con una imagen de la muñeca de la mafia eso no puede constituir una ofensa pues estamos hablando de la gente que mandó a asesinar por ejemplo a quemar cárceles pues o que mandó a cometer tremendos crímenes contra la democracia y contra los intereses populares que le hagan carteles están sobredimensionando una tontería pues aquí la esencia es que hombres y mujeres de la hoy oposición se vincularon al crimen organizado y están expuestos al juicio popular y el juicio popular es eso pues que la gente se divierta con un cartel o con un dicho de las mujeres de la mafia y lo han extrapolado como que si se tratara de la gran ofensa machista misógina y no es parte de la lucha contra la corrupción así que bueno ya cometieron los crímenes y ahora acepten que eso también tiene consecuencias el tiempo se nos ha terminado muchísimas gracias Gilberto Ríos Obed muchísimas gracias por habernos acompañado ustedes televidentes un millón de gracias vamos a estar pendiente de lo que ocurra justamente en el Congreso Nacional así que los invito a que continúen con Hola Honduras ya está Ani y Ana aquí con toda la información del momento y yo si Dios quiere les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto Gracias por ver el video